... Villafuerte, se hace preguntas, recuerda con bronca o con dolor, a veces recuerda sin comprender, cuando entra en ese vértigo, termina por hacerle preguntas a las preguntas, porque siempre está un poco más allá la respuesta, sobre su condición de titular en la selección. El hecho ahora de que por ahí no esté jugando, no significa que no tenga la posibilidad de poder jugar, de poder estar en el arco de la tricolor, tengo muchas ganas. Siente que no intentarlo es desolador, que decir sí es triunfar sobre el miedo, y que fracasar es hacer lo que uno no quiere. Las iluminatorias son partidos todos finales, tanto para ellos, no nos va a regalar nada, nosotros tampoco, yo creo que va a ser un bonito espectáculo, esperemos que resultara sin clínica para el cuadro. No hay caso con Villafuerte, no se cansa de resucitar, porque sabe que la vida es demasiado sencilla, y por eso no la entendemos. Camino se hace al andar, conciencia se hace al girar. También ha sido muy importante, yo creo que he ganado mucha confianza, y esto me compromete a seguir trabajando y a seguir mejorando. Villafuerte pide memoria. La memoria es el único consuelo que insecta un corazón despojado. La memoria es el único fuego que puede badear el frío del absurdo. Siempre será importante pensar en lo que mi equipo hace, en lo que mi selección hace, porque si me pongo a pensar en los rivales, ya voy perdiendo nosotros. Villafuerte, un hombre de fe, habla con el silencio, puede convertir a la intemperie en abrigo y en linterna a la desgracia, puede mirar la oscuridad sin temor, sin temblor, y mirar al sol sin bajarle la mirada. Y mirar puede lo que todavía no le sucedió a la vida, ni le sucedió a la muerte.